que nació desde acá, con un profesor, el profesor Martínez, y con, son cinco estudiantes que empezaron a desarrollarlo, lo presentaron, es una feria de ciencia y tecnología internacional, perdón, ciudad de España, pero que se presentan de varios países. Y, bueno, después de presentarlo, el proyecto es el tope vial, no en un océano, y han tenido el segundo premio, que es la mención. Sí, están muy, muy contentos. Bueno, con mucho esfuerzo, han podido realmente viajar, y ahora están contando la experiencia a todos, que bueno, esto también está muy bueno. La idea es continuarlo, desarrollarlo, pero bueno, también se necesita tiempo, dinero, así que lo van a continuar el año que viene. Está bien, claro, es un proyecto que ojalá lo podamos también acompañar, desde aquí los vecinos, las vecinas, toda la comunidad, ¿no? Porque habla de vecinos de aquí, de chicos. ¿Cuántos más o menos son los chicos que viajaron, Claudia? Fueron dos, representaron el resto, fueron dos chicos y el profesor. Ajá, claro. Representando a todos. Acá, cada grupo tenía un proyecto diferente, este es el que ha sido seleccionado, digamos. Ajá. Bien, y te hago una pregunta, ¿alguno de los chicos los tenés por ahí, no? ¿Están en clase en estos momentos? No, podemos coordinar para que ellos hablen, no tengo ningún problema, pero en este momento no. Claro, está bien. Está bien, está bien. No, no lo hemos preparado, pero bueno, sí, para otra vez, me decís, lo hacemos. Sí, seguro. Pero igual no es el único proyecto, este que, bueno, que suena más porque han tenido un premio internacional, pero también se han presentado en Feria de Ciencia y Tecnología y en Receballos con cinco proyectos que se han hecho acá en la escuela, de los cuales uno de ellos es el que ha pasado a nivel provincial, que es el Baja Ataúd, que es un proyecto que se hace con la municipalidad de Salcipuedes, para que se baje el ataúd en forma mecánica, porque, bueno, que uno lo tiene que hacer a mano. Sí, 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 sí. Y es un aparato que se compra en el exterior y que sale muy caro. Entonces, bueno, hicimos un acuerdo para ver si lo podíamos desarrollar desde la escuela. Qué excelente, está buenísimo. Bueno, y ahora, eso con la especialidad técnica, que sería multimedia, perdón, electromecánica y maestro mayor de obra. Ah, eso te quería preguntar. ¿Cuáles eran las salidas o las orientaciones que tiene el IPED en este caso? Bueno, una es electromecánica, con la cual ganaron este proyecto en España. También está maestro mayor de obra, que también ha presentado proyectos aparte, ¿no? Y multimedia, justamente multimedia, estamos concursando en Cinetiza con los chicos de quinto año y presentaron cinco proyectos, de los cuales cuatro fueron seleccionados. Sí, qué bueno. Si entran en la página de Cinetiza, pueden verlos, los diez trabajos seleccionados en total. Y bueno, y hay que poner me gusta al que le gusta. Es una votación. Es una votación. Claro, Ivana es una de las valoraciones. Y bueno, el IPED presentó cuatro trabajos y nos han llamado desde... Uy, están justo cortando el cesto, por eso hay mucho ruido. No hay problema, se escucha bien. Y nos han llamado desde un concurso en Tucumán para también mandar los trabajos. Qué bueno. Así que estamos más que contentos con las producciones de los estudiantes. Qué orgullo, Claudia, qué orgullo como directora, además, ¿no? De que semejante proyecto se den a cabo ahí en ese lugar donde estás vos como directora. Qué orgullo para los vecinos, para toda la comunidad de aquí de Sierras Chicas, ¿no? Poder tener a los alumnos en estas condiciones. Es decir, que son sobresalientes, ¿no? Porque hacen unos proyectos que son muy útiles para la sociedad. Y en el caso, bueno, del cine también, unos pequeños directores desde ya. Ah, es muy notable, digamos, ¿no? Eso me parece que está bueno. Sí, más allá del premio, el que participen y el que se movilicen, es para nosotros ya un orgullo. No importa si ganan o no ganan. Claro. La idea es que ellos puedan estar presentes, que digan, bueno, la escuela y escuela pública puedan estar nombradas. Al igual, el mismo orgullo siento cuando escucho a la orquesta, que fue hace dos meses que se reinició y que uno lo ve tocar y, bueno, también, el orgullo es estar haciendo, que el chico esté pensando en estas cosas, que esté aprendiendo todos los días haciendo. Está buenísimo. Claudia, ha sido un gusto conversar con vos sobre esta gran iniciativa que han tenido los chicos y, bueno, sobre lo que nos llama, ¿no? El Instituto Provincial General Manuel Salvi, ¿es así, no? Así es. Así que bueno. Exacto, le mandamos un abrazo muy grande y esperamos nuevamente también tener próximas comunicaciones para seguir comunicando, informando y haciendo conocer las cosas que tienen de buena, ¿no?, nuestros jóvenes. Gracias a ustedes y, bueno, más aún a la radio por estar acompañando los proyectos de estudiantes jóvenes de nuestra comunidad y más acompañando la escuela pública, ¿no? Está buenísimo. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo.